Así reaccionaron Tiago, Rusher King, Litquila, Trueno y el Osito Huito por el gesto de Daddy Yankee. Muchas gracias a los cantantes que están por ahí, oye, y al Tuki que está por ahí, Tiago, y Grecois, Tila, el Osito Huito, toda esa gente activo. Daddy Yankee se ha despedido de su público argentino con dos fechas agotadas en el Estadio Vélez y con ello ha dejado algunos momentos que quedarán por siempre en la memoria de miles de personas, especialmente en la de los artistas que crecieron siendo fanáticos y que tuvieron la fortuna de que su ídolo los nombrara o que incluso los saludara personalmente. Tal es el caso de Duki, Tiago, Nicky Nicole, Litquila, Kasu, Trueno, Rusher King y el Osito Huito. En la primera fecha, Tiago recibió una mención y un saludo personal del mismísimo Daddy Yankee, cumpliendo de esta manera uno de sus más grandes sueños. No lo puedo creer guacho, la concha de la lora, mi ídolo me nombró en su show. Escribió Tiago a través de sus historias en Instagram, momentos después de que el reggaetonero lo nombrara junto a Kasu en medio de una improvisación. Sin embargo, la segunda fecha fue aún mejor para el argentino, ya que además de haber recibido otra mención por parte de su ídolo, también pudo conocerlo y saludarlo personalmente. Gracias a vos, hago música, leyenda, expresó Tiago en un posteo de Instagram donde mostraba el momento justo en que recibió un abrazo de Daddy Yankee. El Osito Huito, al igual que Tiago, tuvo la suerte de recibir una mención y conocer personalmente al puertorriqueño, pero además tuvo la dicha de abrir su primera fecha. Daddy Yankee me nombró arriba del escenario, puedo morir en paz. Fue lo primero que escribió El Osito luego de escuchar su nombre en palabras del puertorriqueño, mientras reconocía el esfuerzo de la escena nacional. Que Dios bendiga mucho a esta persona, que es el ejemplo de casi todos los artistas. Me quedo con ese recuerdo y ese abrazo. Al igual que cuando era chiquito y me ponía los auriculares y me daba ganas de ser artista, algo inolvidable que vivimos con los chicos. Escribió el cantante a través de una publicación donde compartía el momento donde pudo conocerlo a Daddy. Litquila, de la misma manera que los dos anteriores, fue nombrado por el boricua y pudo conocerlo en un espacio más íntimo. ¿Qué acaba de pasar? Me acaba de nombrar Daddy Yankee en su show. Compartió Litquila por Twitter a minutos de que el referente de reggaetón más grande mencionara su nombre arriba del escenario. Daddy Yankee me acaba de nombrar en su último show de Buenos Aires. No lo puedo creer, fue lo segundo que escribió El Argentino, pero ahora en una story de Instagram. Trueno, de la misma manera que Tiago Icazu, fue nombrado durante una improvisación de Daddy Yankee. Gracias vos, bienvenido a Argentina. Fueron las cortas palabras del argentino en el video donde Daddy lo menciona. Roger King fue otro de los artistas que decidió expresar lo que sintió al momento de conocer a su referente. Ayer conocí a mi ídolo, me salían las palabras cuando lo vi. A los 8 años me ponía los auriculares y cantaba sus canciones todos los días. Me sentía en mi mundo. Nunca tuve la posibilidad de viajar y pagarme una entrada para verlo. Hoy, gracias a mi trabajo, a ustedes y a mi música, me pasan estas cosas. Gracias de verdad. Escribió Rusher en una historia de Instagram donde también agradeció al reggaetonero. Daddy Yankee, gracias infinitas por todo lo que hiciste y por lo que nos enseñaste. Sos un verdadero ejemplo. Chau. 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 Gracias por ver el video.